El cerebro es un órgano que, proporcionalmente a su tamaño, consume un montón de energía. Se dice que un gramo de cerebro en un minuto gasta tanta energía como la pierna de un corredor de maratón durante una hora. Imaginaos la cantidad de energía que necesita. Y esa energía que va a consumir el cerebro, bien va a provenir de la glucosa, que obtenemos de los hidratos de carbono, del azúcar, es decir, de alimentos de índice glucémico alto, o también hay una alternativa, hay otra vía metabólica que es utilizar los cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos se obtienen de la grasa de alta calidad. Bien, no sé si oísteis alguna vez hablar que hay gente que hace la dieta cetogénica o la dieta keto, bueno, bien la hacen para adelgazar, para movilizar las propias grasas, y se dice que también confiere una mayor capacidad cognitiva. El cerebro funciona mejor, no está tan adormilado y tan oxidado y tan inflamado como ingiriendo azúcar. Bien, ¿en qué consiste en humana la dieta cetogénica? Bueno, pues si normalmente se utilizan esta proporción de hidratos de carbono, que es la mayoría, la proteína moderada y muy poquitas grasas, pues en la dieta cetogénica es al revés. Vamos a utilizar grasa de alta calidad como fuente de energía, la proteína moderada y muy poquitos hidratos de carbono o moderados también. Bien, esto, el cerebro, los cuerpos cetogénicos los aprovecha de manera muy eficiente. Entonces esto se ha visto en humana que es muy útil esta dieta para problemas neurológicos, para prevenir Alzheimer, para problemas también de epilepsia, sobre todo en niños. En niños era el único tratamiento que había a principios de siglo, después ya llegaron los fármacos, pero de hecho aún se sigue utilizando. Vemos en internet, en páginas web de hospitales catalanes, pues dietas para que los niños hagan su dieta para obtener una cetosis. Es decir, que su cerebro, a partir de grasas de alta calidad, produzca cuerpos cetónicos para que su cerebro los pueda utilizar. En perros ha llegado ya esta dieta también. Bien, son perros hiperlépticos como por ejemplo Tui, que su dueña estaba muy preocupada porque empezó a tener convulsiones. Hicimos una analítica para descartar que no tuviesen ningún problema, enfermedad que produjese convulsiones. Hicimos incluso una resonancia magnética y llegamos a la conclusión de que padecía una epilepsia. ¿Qué tratamiento está usando? Pues por ahora solamente esta dieta, esta dieta cetogénica. Por ahora no hace falta incluir otros fármacos. No ha vuelto a tener ninguna otra crisis convulsiva, ninguna crisis epiléptica y está muy bien. Esta dieta además se utiliza también en animales con disfunción cognitiva. Es decir, perriños que ya son mayores, que empiezan a tener problemas de orientación, de equilibrio, de comportamiento, de distramiento. Es decir, perros que por la noche empiezan a deambular, tienen problemas de vigilia, de sueño, empiezan a tener un poco de pérdida de noción de quiénes son los de casa, empiezan a desconocer a perros, llegan a las puertas y se equivoca. ¿Qué lado de la puerta se pone? Intentando que abras por la parte de la bisagra. O incluso se equivocan de salida. Es decir, están muy despistados porque huelen menos, tienen peor olor, peor vista, peor oído. Y al estar desorientados se agobian, tienen más ansiedad, menor calidad de vida. Y además son perros que incluso a veces cambian el carácter, que se ponen más agresivos, incluso que duermen muchísimo más. Es decir, un montón de síntomas que vosotros en casa, si tenéis animales mayores, pues lo vais a notar, que vais a notar que no es el perro de antes. Entonces, este tipo de dietas se ha visto también que son muy beneficiosas para los perros de edades mayores y con signos ya de demencia, de Alzheimer, digamos. Tienen esta dieta, ya os he explicado cómo se utiliza la dieta cetogénica en humana. Aquí no utilizan una dieta baja en carbohidratos, sino lo que hacen es aumentar los triglicéridos de cadena corta, perdón, de cadena media, triglicéridos de cadena media, para formar estos cuerpos cetónicos. Vienen además también en estos piensos, y vosotros también podéis dar, aparte, neuroprotectores, antioxidantes, DHA, EPA, bueno, todo este tipo de sustancias antiinflamatorias, ácidos grasos, como omega-3, que son muy, muy beneficiosos. Soy Carmen Seovane, de Cancat Clínica Veterinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!